...2016, con su obra El Problema de los Tres Fuerros, y fue galardada con el Premio Chihuahua de Literatura por el Confeccionador del Deseo. Irma ha sido becaria en el programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el Área de Cuento, en 2014, así como en el programa Destinos a la Creación y Desarrollo Artístico de Chihuahua. Sus lecturas públicas, actividades de promoción lectora, talleres de acercamiento al arte, pintura y colores variadas, son, entre otras, muestran el compromiso que tienen con su carrera y con la sociedad. A los jóvenes chihuahuenses, el mensaje de que no se rindan, ¿no? Y siempre perciben sus objetivos. Y nunca a nadie les puedo decir que todo está hecho, ¿no? Porque siempre hay una brecha más grande en el camino, siempre hay algo más que podemos hacer. Y creo que esto es lo importante de ser joven, ¿no? Todavía tenemos muchas fuerzas, todavía tenemos muchas oportunidades. Y bueno, si quieren el camino, no dejen de luchar. Irma, ¿vienes a los niños aparte?